Bueno, la madrugada de sábado para domingo ocurrió un hecho terrible. En la libertad, delincuentes vinculados a la minería ilegal asesinaron a nueve trabajadores de la minera La Poderosa. Diez en total, me informan aquí más recientemente. Las autoridades han atrapado a siete sospechosos por este ataque dirigido no solo por mineros ilegales, sino por delincuentes extranjeros. Un caso terrible porque, además, Minera La Poderosa venía denunciando esta posibilidad desde julio y no encontró eco. Bueno, han asesinado a diez personas y trece han quedado muy malheridas. Henry Rumiche se encuentra con familiares de uno de los trabajadores fallecidos, asesinados. Y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir. Adelante, Henry. René, ¿cómo estás? Muy buen día, siete y treinta y seis de la mañana. Efectivamente, hemos llegado justamente con la familia de Alan Taipecahuana, Valenzuela. Este joven de veintidós años que, pues, lo que hacía era trabajar como agente de seguridad en esta minera La Poderosa. Esta mina que, pues, lamentablemente hoy refleja lo que ocurre en Patás, justamente en la región La Libertad, porque este es uno de los atentados que ya han recibido durante todos, todo el año. Van treinta, justamente según las cifras que hasta el momento nos están compartiendo. Treinta ataques, justamente relacionados también a la minería ilegal. Vamos a conversar, entonces, primero con la señora Agripina Choque, quien es tía, justamente, de Alan, y Eulalia Delgado, la prima, también, porque han vivido, han vivido justamente con él. Y la primera pregunta, y ante todo, obviamente, las condolencias de parte de todo el grupo ATV, señoras. Alan, ya les había comentado previamente que habían incidentes, que habían problemas en, justamente, su trabajo. Bienvenida, buenos días. Buenos días, sí, ya nos había, había comentado a sus hermanos, ¿no?, que había incidentes. Entonces, él me comunicó también que ya a fines de este mes decidí retirarse ya de la empresa, ¿no?, porque ya sus hermanos también tenían mucho miedo de que les pueda pasar algo, ¿no? ¿Qué tipo de accidentes o amenazas tal vez había en el lugar? ¿Saben eso? Sí, solamente decía que había, había movimiento y había los fastidiosos, los payasos, les decían ellos, ¿no? Algo así, algo así nos hemos escuchado. Lamentablemente, eso ocurre la madrugada del sábado, ¿no es así?, cuando lamentablemente, pues, Alan fallece. ¿Qué es lo que les han dicho, justamente, qué es lo que va a pasar? Porque los restos aún siguen, justamente, allá en la libertad, ¿no es así? Así es, joven. Bueno, nosotros nos enteramos por las noticias, ¿no?, o sea, la minera no nos ha comunicado con nosotros hasta el momento, pero ya, allá está, encuentra su papá de Alan, su hermano, sus tíos, su hermana están allá, ¿no?, esperando los restos. Y tengo entendido que sí, la minera se va a hacer responsable de los gastos, ¿no?, de los gastos de Alan, ¿no?, del CPM. La minera, hasta el momento, ya ha conversado con la familia directa que está allá. Correcto, correcto, así es. Y es lo que están pidiendo, justamente, porque ustedes me comentaban que, exacto, Alan, un joven de 22 años, soltero, que estaba antes también en el ejército peruano, aún así se hacía responsable de su padre, que lamentablemente ahorita, pues, no le está pasando bien. Así es, bueno, nosotros pedimos justicia, ¿no?, justicia para Alan, ¿no?, porque él era un muchacho lleno de vida, ¿no?, que recién estaba comenzando, o sea, por vivir su carrera, ¿no?, su profesión. A él le gustó, este, entrar al servicio militar, ¿no?, y, bueno, saliendo de ahí decide entrar a la mina, ¿no?, porque él decía, ¿no?, yo voy a ser el hijo que voy a estar siempre con mi papá, porque su papá ha sido padre y madre para ellos, ¿no?, para él, que es el último hijo, entonces, este, y él decía que quería darlo todo por su papá, ¿no? Nosotros pedimos justicia por Alan, pedimos para que le caiga una ayuda a mi tío, ¿no?, porque él ahorita está prácticamente destrozado, ¿no?, y que se investigue, que se investigue, que se llegue a una conclusión de quiénes han sido los responsables y que paguen por el daño grande que nos han causado, ¿no? No solo a Alan René, sino también a Mike Raico, a Javier González, a Alexander Casas, a Edison Huacho, a José Valdivia, a Efraín Esteban Cantalicio, Alex Angulo García y Einer Román Fuentes, y además de una persona que también camino al hospital justamente ahí en La Libertad, lamentablemente, falleció una emboscada que hoy deja 10 familias enlutadas. Te escucho, René. Así es, y 13 personas muy malheridas, ¿no?, un caso tremendo que puede ser calificado como un acto de terrorismo. No tiene contenido político, pero el terror que han infringido estos miserables es muy, muy lamentable, ¿no?, muy lamentable. Ahora, me gustaría saber más sobre la respuesta de Minera La Poderosa, que es la empresa que albergaba a estos trabajadores, que les daba empleo formal, entiendo, y ya contó la señora, a quien le expresamos toda nuestra solidaridad, que ellos se van a hacer responsables de las exequias, el entierro, etc. Pero, ¿qué espera ella de Minera La Poderosa? ¿Había un seguro? ¿Había algo? ¿Qué espera ella de Minera La Poderosa en cualquier caso? Señor Alea, justamente ya se comunicó la empresa, la Minera La Poderosa, con la familia que está ahí, y usted me dice que se van a hacer responsables, ¿verdad?, de los gastos del sepelio. ¿Sabían de que había algún seguro, tal vez, que va a cubrir, sobre todo por el tema del padre, no es así, una persona mayor? No sabemos. Nosotros que estamos aquí en Lima, solamente nos dijeron eso allá, porque nosotros les dijimos a ellos, que cualquier cosa avisen para nosotros movilizarnos aquí, para el sepelio, para el nicho. ¿Pero qué espera? Lamentablemente, señor, ustedes no se enteran directamente de la empresa, ¿verdad? No los llaman a ustedes directamente, es por las noticias, y es la familia, René, quien se tiene que comunicar a dar algún, digamos, a que les den algún alcance, y ahí les confirman. Pero en esta interna no les han comentado más, ¿qué es lo que espera usted de que haga justamente la empresa? Bueno, la empresa, como le digo, gracias a Dios, está haciéndose responsable, porque usted sabe, para traer a una persona desde allá es un gasto fuerte, ¿no?, como le digo, el papá es padre y madre para Alan, ¿no? Entonces, lo que nosotros pedimos es justicia, y que vean por el papá de Alan, ¿no?, porque él es la persona, como le dije, ahorita estaba muy afectada, y Alan era la persona, ¿no?, el hijo, ¿no?, que él decía, ¿no?, yo voy a luchar por mi papá, yo quiero hacer esto por mi papá, y él daba por su papá, ¿no?, más que nada, él como hijo último, ¿no?, de mi tío, ¿no? Como el menor, pues, ¿no?, justamente René era, digamos, quien se encargaba de su padre, un anciano ya que de salud lamentablemente no está muy bien, y entenderás cómo se encuentra en estos momentos, ha tenido que viajar, ¿no es así?, está justamente allá con su hermana mayor, con una de las mayores, tratando ya de justamente repatriar los restos de su hijo aquí, justamente a Lima, para hacer ya los actos finales, cuando ya se realice el CPL, René. Muchas gracias, Henry Rumiche, por el despacho, y reiteramos toda nuestra solidaridad, no solamente la familia que está contigo, sino la familia de las 10 personas que murieron asesinadas, en Patás, en la Sierra Norte del país.